... Si insisto con T0 igual 0, esta ecuación, vamos a llamarlo para que era el 1, 1 queda, si T0 es igual a 0, pero si al final es inicial, vas a hacer T, de acá puedo despejar T, que queda. T, de acá, si T, de acá, si T, de acá, si T, de acá, si vamos a llamarle 2 a esta y 3 a esta. Y acá le voy a decir reemplazo, reemplazo 3 en 2. Si yo reemplazo 3 en 2, ¿me entiende todo el mundo, no? Quiere decir que donde dice T, T cuadrado, voy a escribir esto. Entonces, X va a ser igual a X0 más T sub 0 por T. No, no voy a escribir T, voy a escribir BF menos B0 sobre A. Más un medio de A, y en vez de T cuadrado, voy a escribir velocidad final menos velocidad inicial sobre A al cuadrado. No perdí a nadie, en el camino, podemos seguir. No se preocupe por copiar, si escucho. Si T, 0 es igual a 0, acá, si este es 0, y acá también, si T es 0 es igual a 0, porque lo saqué de acá. Lo que pasa es que ahí están medio jugados, acá abajo, ¿pero ves? ¿Viste? 0 y 0, me queda B0 por T y un medio de A por T cuadrado. Sí, pero tú pusiste T igual a 0, sí, es T igual a 0. Pásale, te quedan dos fórmulas, dos ecuaciones distintas, con T igual a 0. En este caso, T tiene un valor, es una constante, 2, 3, 24, que lo vivieran. En este caso, si yo T igual a 0, me queda una expresión más crónica, nada más, más genérica. ¿Y hay otras si T igual a 0? No, si T igual a 0, sí me está. ¿Y después me dicen, no, T igual a 0? ¿Es T igual a 0, perdón? La verdad, esa es la pregunta. T nunca puede ser 0 porque no tengo movimiento. T0 puede ser 0. Pero si T0 es 0 y T es 0, ¿es qué? O sea, T es tu variable. Si no hay T, no hay nada, no hay función. Ahora, T0 sí puede ser 0. Y, mira, entonces, si T0 es igual a 0, me simplifica. Estas ecuaciones y estas son iguales, exactamente. Lo único que acá saqué el T0. Bueno, este... Y si también hiciste 0, le saco a 1, el T0 este, me queda por T nomás. Ah, claro. Bueno, repasaste T0 allá. A esa fórmula. Ah, claro. ¿Vos pensabas que de acá llegaba acá? Claro, yo dije que... No, por eso. Acá sería en 1, te puse yo. En 1 y acá te puse 1. Bien, bien la pregunta. Entonces, despejo. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno, lo que sigue acá es alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que hacer que X es igual a X0 más... B0, este por este y este por este. B inicial, B final, sobre A, menos B inicial, B inicial, sobre A, más 1 medio de A. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Arriba tengo un binomio, abajo tengo un solo valor. Ustedes saben que la potencia con respecto al cociente es... Entonces puedo decir que A al cuadrado... Por eso, y lo saco afuera. ¿Y qué me queda? El cuadrado del binomio. Que es el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, resolví el A elevándolo al cuadrado, afuera, y resuelvo el cuadrado del binomio. El cuadrado del primero, que es el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, sigamos. X es igual a X0, más B0, velocidad final, sobre A, menos B0 al cuadrado, sobre A, más... Esta A se va con el cuadrado y queda 1 sobre 2A, que a su vez multiplica a los 3. Entonces, 1 sobre 2A, velocidad final, velocidad final, velocidad 0 sobre 2A, más velocidad 0 al cuadrado, sobre 2A. Entonces, 2A, dividido a los 3, velocidad al cuadrado, 2, velocidad final, velocidad inicial, velocidad inicial al cuadrado. Bueno, observen este término, final inicial, bueno, este se va con este, final inicial sobre A, final inicial sobre A. Este se va con este. Está sumando y restando. ¿Y este se va con este? No. ¿Cuánto vale este? Menos 1, B0, sobre A. Y este, más 1 medio, B0 al cuadrado, sobre A. Si yo tengo menos 1, más 1 medio, ¿cuánto me da? Menos 1 medio. Si no se acuerdan, resuelven. Saca un factor común 2. 2 dividido 1, 2. Menos 2. 2 dividido 1, por 1, 1. Menos 2, más 1, menos 1 medio. Entonces, menos 1, más 1 medio, da menos 1 medio. X es igual a X0, menos sobre 2A, más sobre 2A. Entonces, B0 al cuadrado, menos 1, más 1 medio, da menos 1 medio, B0 al cuadrado de A. Y este queda como está. A mí me interesa encontrar la velocidad final. Entonces, pongo X menos X0, es igual a menos B0 al cuadrado, sobre 2A. Que, en realidad, 2A, como están los dos, puedo sacarlo de factor común. Ya lo sacamos de factor común. Es 1 sobre 2A, que multiplica menos B0 al cuadrado, más velocidad final al cuadrado. Puedo multiplicar ambos miembros por 2A. 2A, X menos X0, es igual a menos B0 al cuadrado, más velocidad final al cuadrado. Puedo sumar ambos miembros. X menos X0, más B0 al cuadrado, que es igual a velocidad final al cuadrado. Y acá lo puedo invertir, y me queda que la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por X menos X0. ¿Qué es esta ecuación? La velocidad final, conociendo la velocidad inicial, la aceleración y el espacio, sin conocer el tiempo. ¿Por qué? Porque lo replacé acá. Puedo obtener la velocidad final sin conocer el tiempo. ¿Se toman 10 minutos para respirar? Cortamos 10 minutos y... ¿Sí, escucha? ¿Perdón? De acá hasta acá. Bien, eso es... Primero simplifique el 2 con el 2. Entonces me queda final inicial sobre A. Final inicial sobre A. Positivo, negativo. Se van. Y después, ¿qué me queda? Menos 1, B0 al cuadrado sobre A, más 1 medio, B0 al cuadrado sobre A. Ahí te demostré que menos 1 más 1 medio es menos 1 medio. Menos 1 medio de B0 al cuadrado sobre A. Más, este no lo toqué. Este con este son iguales. B0 al cuadrado y B0 al cuadrado. B0 al cuadrado sobre A y B0 al cuadrado sobre A. Son iguales. Lo único que este es menos 1 y este más 1 medio. Cortamos 10 minutos y seguimos.